¿Cuándo te das cuenta que una investigación breve, periodística, se puede convertir en un libro? Pasó en el año 2006, nosotros habíamos publicado una nota en un periódico y Mauricio, el otro coautor, había emitido una nota en un canal y nos dimos cuenta que hubo una conmoción, más bien local, pero que suscitaba mucho interés en un libro. Nos llegaban correos, llamadas, cartas, manuscritas y ahí nos dimos cuenta que la historia era mucho más grande que la que nosotros aventurábamos a haber reporteado. Y ahí dijimos, esto requiere mucho más largo aliento, requiere dedicarnos un par de años, dos, tres al menos, para lograr tratar de atar todos los caos que vayan saliendo. Nos pasamos más tiempo de esos dos, tres años, finalmente nos pasamos diez, pero creemos que eso fue significativo porque nos permitió madurar tanto en la investigación, que es lo más importante, lograr un volumen de fuentes y una calidad de precisión que nos tiene satisfecho. Pero también es una narrativa que a nuestro juicio también se desenvuelve mucho más rápido por haber depurado tantas veces, haber pasado tantas veces por el cedazo de ese mismo texto que termina siendo un texto ágil, no muy largo, que eso creo que quizás hay personas que se pueden decepcionar que en diez años solo hayamos escrito 170 páginas. Pero yo me guío más por la síntesis periodística. El que escribe menos palabras, bien, es a lo que tiene que aspirar el periodismo. ¿Cómo logran sostener una investigación durante diez años y trabajando en dupla? Yo creo que nosotros habíamos trabajado en nuestras investigaciones previamente, junto a Mauricio nos une una gran amistad, nos conocemos muy bien cómo trabajamos, tanto en nuestros vicios y nuestras virtudes, y eso nos permitió desenvolvernos muy bien. Vivimos relativamente cerca, tenemos una buena cuota de amistad, una buena cuota de criterios comunes periodísticos y también otra buena porción de pasión periodística, porque si no te obsesiona o si no te apasiona la historia, obviamente se te hubiera caído muy rápido. Y a nosotros tuvimos siempre, yo creo, tuvimos muy en línea esta pasión, o sea, los dos estábamos muy convencidos de lo que estábamos haciendo. Ahora, con el tema de las fuentes, que es un punto a favor del libro, ¿cómo se logra acceder a tantas fuentes? Y lo que mencionaste con el tema de la suerte, ¿hay una cuota de suerte también con las fuentes? Bueno, en diez años tenía que haber buena suerte, en un momento tenía que haber buena suerte, y claro, cada tanto nos iban cayendo estos regalos que comentaba, archivos, documentos, declaraciones que nos fueron entregando. Pero yo creo que la cantidad de años, eso es lo valioso, porque en diez años logras cultivar una relación con algunas fuentes que van a ser tus informantes principales, de mucha confianza. Entonces, es muy distinto, por ejemplo, si tú quieres sacar una nota por un fin de semana, y te hablaste de un encuentro fugaz con una fuente, el nivel de información que te puede entregar es tan fugaz como ese encuentro. Pero si tienes una fuente con la que te has reunido cinco, seis, siete veces durante seis, siete años, obviamente pasa a un estadio distinto, que me parece que es donde ya hay mucha mayor franqueza, hay mucha mayor confianza, se develan muchos más episodios. Entonces, claramente, es la virtud de las investigaciones de Largo Aliento, te permite no tener esta premura de publicar el día domingo.